Música Pero doña Tomasa, ¿qué haces aquí? ¿No tendría que estar ahí abajo animando al carnaval? Bueno chicas, lo primero es lo primero Por lo que te estaba diciendo, si al final tuve que venir yo, si navidades no vienen las mitas de la persona, tú imagínate si van a venir en carnavales. ¡Máquina para el otro! ¡Máquina! ¡Hola mi amor! Si viene hasta la negra Tomás a donar, no vas a venir tú. Al carnaval, cuando no me voy, donde mejor se puede gozar.